Ahora vamos a limpiar los camarones. Vamos a quitarles la cabeza. Yo me ayudo con el cuchillo. Y le voy a quitar la cascarita, o como se le puede decir, el caparazón del camarón. Estos camarones, por lo que se ve, me lo están viendo, son crudos. Y le dejamos la colita para poderlos manejar. Entonces, ahí está. Ahora vamos en el lomo del camarón. El lomo del camarón es este de arriba. Ahí le vamos a meter el cuchillo y le vamos a quitar esto negro, que es como el intestino del camarón. Miren, esto. Yo lo pongo aquí en una servilleta y lo vamos quitando. Este se quedó aquí pegado. Después vamos a enjuagarlo, por supuesto. Nos vamos a ayudar porque, si no, lo vamos nada más a llevar de un lado para otro. Ya lo revisamos. Miren, ya no tiene nada. Ya está limpio. Con el que sigue. Vamos a hacer otro. Entonces, primero quitamos cabeza. Quitarle esto también de la cabeza a esto. Lo vamos a enjuagar. Le quitamos el caparazón otra vez. Y Dejamos la cualita para poderlos mover. En el caso de comer, no. Cuando no los comamos. Pero mira, aquí se salió bien. Entonces, otra vez en el lomo. Hacemos una incisión. Y Ahí está, miren. Esta cochinada. Es el intestino Del camarón. Lo que hago es que con una servilleta me ayudo. Y lo dejo. Ahí está. Otro pedazo, miren. Hay que sacarlo todo. Y lo que hacemos. Mírenlo. Esta cochinada es lo que Luego nos comemos en algunos restaurantes que no saben limpiarlos. Y la verdad, esto es asqueroso. Entonces, pues, vamos a enjuagarlo. Y así hasta terminar. Bueno, en el caso de Este ya venía sin cabeza, pues Ya le quitamos todo. En el caso de que hagamos los camarones Le debemos dejar la colita Porque es la manera en que uno Los toma para poderse los comer. Porque para eso lo hace. Entonces, vamos a quitar. Hay gente que les Les gusta con la cáscara. A mí no. Pero hay mucha gente que Así los fría y así los sazona. Pero yo digo que no les entra la El Lo que queremos macerar Que es el jugo de limón Y el ajo Que le va a dar sabor Al camarón Entonces, vamos a ayudarnos Permítanme Y dejamos la colita Y del mismo modo, ya saben Hacemos incisión Y En el lomo sacamos Miren, este No tenía Bueno Pero de todos modos revisamos Que por todos lados no lo Aquí sí tenía, miren Aquí está esta Vean nomás Huacala Esto es lo que luego nos comemos Y a mí me da un asquito Qué bueno Entonces Fácil, ¿verdad? No tenemos Este Hay unas personas que La Que la cabeza del camarón La utilizan para hacer este Camarón en polvo Y es lo que le ponen a un Guisado que se usa mucho en México Que son romeritos Hacen tortitas de camarón Con la cabeza Del camarón Bueno Ya el último Para que quede bien explicado Le quitamos la cascarita Y Quitamos Permítanme Tanto Hay que quitar esto A veces Está un poco pegada Pero no hay problema Se quita fácilmente Y otra vez Incisión Del cuchillo Ahí va Seguimos Seguimos Ahí está Miren Ahí está Esta cochinada Y aparte Hay que enjuagarlo Ahorita lo van a ver Bueno Como hay personas Que sí les gusta Con la Con el caparazón Del Del camarón Entonces sobre El caparazón Vamos a abrir Va a costar un poquito más de trabajo Porque es durito Miren Pero sí Se Sí lo llegan a hacer Miren Ya vieron Abriendo un pedazo Ya lo demás Fácil Ahí está Vamos a quitar Y quedó limpio Y ya dejamos Y dejamos abierto El El caparazón Sin quitarlo Bueno Ahora vamos a lavar A chorro del agua Poquita el agua Para no desperdiciar Nuestro camarón Para que quede súper limpio Es rápido Ya lo limpiamos Ya nada más Colocimos el dedo Como para checar Que no haya Ni un Pedacito de Camarón Y eso es todo